Estamos listos para aprender y ganar en tu programa Educa Austin, que nos brinda consejos de los expertos para involucrarnos más en la educación de nuestros hijos y apoyarlos en su camino al éxito estudiantil. Iniciamos esta hora de información y entretenimiento para ti. Hola, ¿qué tal? Es un gusto presentarles a Educa Austin desde los estudios de Canal 22, el canal de televisión del Distrito Escolar Independiente de Austin y también para Radio Mujer Internacional 95.1 FM. Estamos hoy en esta emisión. Mi nombre es Norma Garza y le invito a comunicarse con nosotros al 512-414-0023. Estamos siempre atentos a escuchar sus sugerencias, sus comentarios para mejorarles el contenido de este programa que es para ustedes. Hoy recibiremos en esta emisión de Educa Austin a Norma Maldonado. Ella es coordinadora interina de los especialistas de apoyo para padres del Distrito Escolar Independiente de Austin, así como Delia Zamarrón, quien es parte de esta oficina, asistente administrativa, quienes nos van a hablar de todo el panorama de los Parent Support Specialists o PSS o especialistas de apoyo para padres, una figura que es muy importante que usted, familia hispanohablante, conozca en cada escuela del distrito. También viene con nosotros Melissa Ayala y es vocera de Capital Metro para hablarnos de esta institución y de todos los programas de apoyo a la comunidad. Más información tendremos también aquí en Educa Austin. ¡No se vaya! Saludos. Habla Gloria Franco, especialista en apoyo para padres en la Escuela de Covington. Queremos invitarlos a que vengan a un tour a nuestra escuela para que les enseñemos más de las bellas artes que tenemos para nuestros estudiantes. Estamos aquí para servirles. Gracias. Le recordamos que estamos en redes sociales, Facebook y Twitter. Si teclea Educa Austin, ahí nos va a encontrar con toda la información de este programa que es para usted. Estamos recibiendo hoy con mucho gusto aquí en los estudios de Canal 22 a Norma Maldonado. Ella es especialista de apoyo para padres, más bien especialista en el tema de apoyo para padres y hoy está apoyando al distrito como coordinadora interina de los especialistas de apoyo para padres en el distrito, así como Delia Zamarrón, quien es asistente administrativa de esta oficina, también con una gran experiencia las dos en lo que es el involucramiento de los papás en las escuelas, en cómo promover este involucramiento, porque ya sabemos, es un factor de éxito estudiantil. Gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias, Norma, por tenerme. Gracias. Cuéntanos un poquito de ustedes. A ver, Norma, cuéntanos un poquito de usted dónde nació, qué estudió, cómo llegó aquí con nosotros. Pues yo nací en Corpus Christi, Texas. Estudié en la Universidad de Colorado en Journalism y luego me moví para Austin. Estuve con IBM por 29 años y ahora estoy con el distrito como interim coordinador para los especialistas de padres. Claro, usted ha estado también trabajando en los centros de recursos familiares. Como directora. Claro, en todo lo que es esta promoción de los recursos que se tienen de la comunidad para los papás, para las familias de los estudiantes del distrito. Delia, ¿dónde nació, qué estudió, cómo llegó con nosotros? Nací en San Luis Potosí, México. Mis padres me trajeron desde muy chica a Austin, Texas y aquí estudié. Estudié aquí en Austin y después empecé a trabajar con el distrito escolar. Trabajo en diferentes partes. Tengo 15 años con el distrito escolar. Y me ha encantado. Ahorita estoy trabajando con el Departamento del Apoyo de Padres y ha sido una gran experiencia para mí. Claro. Que además es importante mencionar y siempre lo recalcamos aquí en Educa Austin. Este departamento de apoyo para papás tiene alrededor de 78 especialistas de apoyo para padres. Y bueno, para la audiencia que está escuchando este tema por primera vez, ¿cómo le podemos explicar qué hace o qué es un especialista de apoyo para padres en la escuela? Bueno, en mi experiencia, esa persona es la más importante de la escuela, ¿verdad? Porque esa persona recibe a los padres, puede explicarle a los padres, puede juntar el maestro con la mamá, con el papá, con el consejero. Si la mamá no puede hablar inglés, muy bien, ella también o él también les puede ayudar con eso. El trabajo especial de ellas o de ellos es que involucrar a los padres en las escuelas con el PTA, con el Campus Advisory Council, de voluntarias, en viajes que toman las clases de grado 6 o 7. Viajes de estudios que le llamamos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esta persona va a ser su embajador de los padres, ¿verdad? Claro. Es como la conexión, como el puente de comunicación con todo el staff, con todo el equipo de la escuela. A veces, en Delia, y usted lo habrá visto, de repente los papás o las mamás no queremos porque, ay, es que el inglés se me dificulta y la maestra de mi hijo solamente habla inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buscamos siempre entre los especiales de apoyo para padres que sean bilingües. Sí. Sí, muchas veces, si no son bilingües, también pueden llamar a nuestra oficina y siempre hay alguien allí bilingüe que también los puede ayudar y asistir en lo que puedan necesitar. Muy bien, pues hay que aprovechar esta conexión, ¿verdad, Norma? Y ahora tenemos más idiomas, ¿no? Además. Que quisiéramos poder hablar las otras idiomas, pero sí tenemos mucha fuerza en el inglés y en el español. Sí, hay que recalcar, bueno, hemos ya comentado y lo repetimos siempre en Udoka Austin, 60% de nuestra población de estudiantes es de origen hispano. Una tercera parte de ellos, de ese 60%, habla español en casa y este programa, por supuesto, es para todos ustedes que hablan español en casa y, pues, buscan esta manera de conectarse con la escuela. Pero, bueno, hay que recordar que en el distrito se hablan 90 idiomas. Tenemos estudiantes que dominan, en general, 90 idiomas y, bueno, pues, habrá que buscar cuál, para una traductora, como dice usted, para todos ellos, repitiendo los cinco idiomas más hablados en el distrito, que recuerdo y siempre me parece muy interesante compartirlo, es, por supuesto, el inglés, el español, en su gran mayoría, luego sigue el vietnamita, también hablan mucho vietnamita, árabe y birmaní. Birmano, ¿verdad? También asiático. Birmano, exactamente. Entonces, bueno, mientras se busca esta multiculturalidad, también con PSS que dominen más idiomas, por lo pronto está cubierto el español, que es la mayor necesidad que hay entre toda nuestra población de padres de familias. Bueno, además de esta conexión que se hace en las escuelas, también promueven programas de involucramiento. Los PSS o los especialistas de apoyo para padres están siempre buscando que los papás se acerquen a las escuelas. Como, ¿qué actividades puede hacer un PSS para tener esa audiencia cautiva que asista a la escuela? Una de las cosas que nuestras especialistas hacen cada mes, con el favor de Dios, ¿verdad? Es un cafecito con él o la directora. Una vez al mes, una hora, una hora y media, ellas invitan a los padres a tomar café con sus directores. En esta reunión, el director tiene el tiempo para explicar los programas de la escuela, ¿Cómo se gasta el dinero? ¿Cuáles cursos se pueden cambiar? ¿Cuáles maestros van a tener más tutores o menos? Y los padres allí se pueden decir, mire, fíjese que no me gusta la seguridad de mi escuela. O nos falta alguien en la oficina de enfrente que me puede contestar. O dice, yo quiero ser voluntario, yo hablo árabe. Y sí tenemos padres y madres que hablan esos idiomas y vienen a las escuelas y les pidemos para que nos ayuden con esos padres, con esos idiomas. Claro, claro. Qué maravilla contar con ese recurso. Delia, tenemos entonces especialistas en 78 escuelas. ¿Cuáles escuelas tienen el PSS, el especialista? ¿Cuáles escuelas son las que tienen? No la lista, sino qué características tiene la escuela. Bueno, una de las escuelas que más necesitan los PSS son las escuelas que tienen Title I, que tienen el título I, que necesitan más fondos por necesidades especiales para los niños, ciertos recursos. Claro, poblaciones que requieren de este apoyo. Estábamos hablando de las actividades que se hacen. Mencionaba el café con el director o con la directora. ¿Qué otras actividades usted recuerda que se hagan, Odelia? Por ejemplo, en el otoño tienen una fiestecita, un carnaval, en donde más bien los padres pueden ser voluntarios o pueden traer a sus niños a jugar, a comer, a divertirse, ¿verdad? Y en muchos de esos programas se regalan libros en inglés o en español, se regalan cosas que se pueden usar en la escuela. Ok. Digamos que estamos hablando de actividades en las que se trata de involucrar a la familia para mantenerla cerca. Y bueno, queremos mantenerla cerca porque ya lo hemos comentado, es un factor de éxito estudiantil. Delia, me estaba comentando entonces, ¿son escuelas que le llaman el título I las que puedan tener esa necesidad de apoyo? La mayoría, sí, la mayoría. Por parte de un especialista de apoyo para padres. También son escuelas, aunque hemos hablado siempre del 60% de población de origen hispano, particularmente esas escuelas tienen poblaciones más altas, ¿verdad? Sí. Son, digamos, 80% de los alumnos de origen hispano y es muy, muy importante la presencia de los PISF, ¿verdad? Sí, sí. También los ingresos de los padres, todo eso incluye en la determinación de la necesidad de la comunidad. Entonces, el director hace ese requisito que es lo que se necesita en su escuela. Entonces, ellos toman la determinación en ocupar una persona que pueda ayudar en la comunidad con los padres. Claro, porque se requiere esa conexión, digamos, con recursos. Y bueno, Norma que ha estado en los centros de recursos familiares sabe que hay de repente mucha necesidad, ¿no? Esas conexiones. Y ahorita tenemos dos centros de recursos para familia, uno en la escuela de Méndez y también en la escuela de Martin. Y en el norte tenemos, se acaba de abrir este año pasado en la escuela de Burnett, la escuela de Webb lo ha tenido por 6, 7 años, la escuela de Reagan, la escuela de Dobie y quizás en enero la escuela de Lanier va a tener un centro. Que son 7 actualmente y el de Lanier sería el octavo centro de recursos familiares que operan para apoyar a las familias, no solamente de las escuelas que menciona, sino todas las de la zona que requieran este apoyo. Del equipo vertical, ¿verdad? Vertical de la escuela donde esté situado el centro de recursos familiares. Y bueno, además estamos hablando también de la figura del especialista de apoyo para padres. Entonces, nos llamó mucho la atención ahora durante las pasadas inundaciones aquí en la ciudad, cómo ellos se organizaron para juntar donativos, promover el apoyo entre ellos. Cuéntanos un poquito, Norma, de esta experiencia. Mucha, mucha suerte con nuestros especialistas. Por ejemplo, el especialista de Wooten nos mandó 40 mochilas con School Supplies. La especialista de Jordan también nos trajo más herramientas para los niños. La iglesia de River Bend regaló 50 tarjetas para el HEB de $25 cada una. Nomás le pedimos y siempre ha trabajado con las escuelas, esta iglesia River Bend. Muy amable. El momento que le dijimos por qué lo necesitábamos, que habían familias que todavía no podían vivir en sus casas o que no tenían con qué pagar su comida, que quizás nos podía ayudar y rápido vino y nos ayudó. Pero lo más importante, creo yo, es como decimos, el equipo de los especialistas. Pronto todos, ¿a dónde puedo llevar esto? ¿Cómo puedo ayudar? Yo le quiero ayudar a esa familia, aunque esa familia no es de mi escuela, es del Austin, del distrito de Austin. Claro, esta iniciativa propia que tienen de poder apoyar, ¿verdad, señora Samarrón? Sí, sí, todos apoyaron. Fue una ayuda muy grande. Incluso en el departamento donde estamos nosotros, estamos en Allen, se trajeron varios, ocho, ocho clases. Hicieron ocho salones. Ocho salones de Allen y todos fueron muy acomedidos a tratar de ayudarlos. Este fue el apoyo, si me permite recordarle a nuestra audiencia, el apoyo que se dio a la escuela, particularmente a la primaria Palm, porque tuvieron 23 aulas dañadas con las lluvias del 30 de octubre. Y recuerdo porque estuvimos en una junta con la comunidad. Y como rápidamente se organizó en el fin de semana todo el distrito para poder apoyar a estos niños y acondicionar esos salones en el centro de Allen, que es donde está ubicada su oficina. Sí, nosotros ahí estamos ubicados en el centro de Allen. Usted sabe, ¿verdad?, que tenemos oficinas, por ejemplo, para Avance, para Eco Rise, para diferentes socios de la comunidad. Pero al mismo tiempo, en un día, un día, digamos, 10 horas o menos, convirtieron a diferentes salones para los niños chiquititos, chiquititos. Tuvieron que traer días chiquititas, escritorios chiquitos, pero rápido. Claro. Esa es la iniciativa que se dio para poder apoyar entre todos a estos niños que más requerían para poder continuar con sus clases. Bueno, nos queda muy poquito tiempo de ese segmento y no queremos irnos sin comentar este evento que tiene este sábado 12 de diciembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos como distrito apoyando este evento. Cuéntanos un poquito, Norma. Pues, este programa, no sé cuántos años lo han hecho. La organización Junior League of Austin colecta abrigos, sacos para nuestros niños, ¿verdad? Los niños son de la edad como de 4 a 14, pueden recoger un abrigo si tienen cierta información. Claro. Lo que es diferente este año es que ellos, Junior League of Austin, están pagando para que tengamos buses escolares en diferentes escuelas ese día, ese sábado. Va a haber transportación desde diversas escuelas. Y hay una lista aquí amplia. Si me permite rápidamente leer las escuelas, en la escuela Bárbara Jordan, en Berichek, en Campbell, en Cook, Covington, Dovey Middle School, Eastside Memorial, Harris Elementary, Martin Middle School, Paredes, Pérez, Pilo, Richtop, Sánchez, Travis Heights, Webb Middle School y Wooten. Desde todas esas escuelas, este sábado, 12 de diciembre, va a haber una transportación desde las 7 de la mañana para que apoyen y vayan. Es aparte un ejemplo muy lindo, ¿no, señora Samarro? Llevar a los niños a presenciar esta muestra de buena voluntad que tenemos como familia, de poder donar, ¿qué vamos a dar? ¿Abrigos? Abrigos. Sacos. Chamarras. Chamarras. Chamarras, chaquetas, como le llamen en su país, porque luego hay nombres diferentes, ¿verdad? Ya, ya. Lo bonito de ese día. Una prenda para abrigarse. Lo bonito de ese día es que nuestros niños entran con su mamá, ¿verdad? Su papá o su abuelita, no importa, con un adulto entran y los dejan que escojan el abrigo. Ya. Entonces, ¿este día es para entregar abrigos o para recolectar? Para colectar. Para entregar, para colectar, que es recibir. 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 Los niños van a recibir, pero ellos escogen. Perfecto. Esto va a ser el sábado 12 de diciembre en el Palmer Events Center, que está en el 900 de la calle Barton Springs Road. Para que vayan, por favor, estos donativos ya se hicieron con anterioridad y ese día se van a entregar. Se van a repartir a los niños que vayan a escoger su abrigo para estar preparados para estos días tan fríos que tenemos y que vienen. Bueno, pues Norma Maldonado, Delia Zamarrón de la Oficina de Apoyo para Padres, gracias a las dos por haber estado con nosotros en este momento. Gracias a ti. Gracias, Norma, por tenernos. Encantada y espero que nos acompañen en otra ocasión porque siempre hay mucha información que compartir con la comunidad. Y usted, por favor, quédese con nosotros que tenemos más información. Esto es Educa Austin. Buenos días. Yo soy Steve Morris. Soy el especialista de padres de la Allison Elementary. Estamos para servirles. Mi trabajo es para hacer las familias sentirse bienvenidos a nuestra escuela, ayudarlos con a aprender cómo enseñarles a sus hijos, hijas, más en casa, darles clases de inglés, darles clases de nutrición y otras clases que les ayudará a ser más exitosos a sus hijos en la escuela. Gracias por continuar con nosotros aquí en Educa Austin. Recuerde que si va a la computadora y teclea www.aisd.tv, puede encontrar este y otros programas que están ahí todo el tiempo para ustedes. Estamos recibiendo aquí en los estudios de Canal 22 a Melisa Ayala. Ella es vocera de Capital Metro. Primera vez que nos acompañas aquí, Melisa, y te agradecemos mucho este tiempo que nos estás brindando. Sí, muchas gracias por tenerme. Encantada. Y cuéntanos primero un poquito de ti. Sí, ¿cómo es Melisa, o cómo era Melisa Ayala la estudiante? ¿O cómo es? Porque sigues estudiando. Sí, sí, pues de estudiante, uno de los recuerdos que tengo fue un maestro que tuve en la escuela secundaria que siempre hablaba de la Universidad de Texas y con eso me inspiró para tener esa meta de llegar a ir a UT y fui a UT y con eso siempre creo que los maestros tienen un impacto muy significante que pueden tener con sus estudiantes y esa fue mi experiencia. Claro, esa es la prueba de cómo los maestros se pueden guiar y pueden inspirar. Y bueno, pues desde niño uno se va visualizando en aquella universidad que el maestro nos platica, nos comparte. Pues muchas gracias por compartirnos un poquito de ti. Ahora cuéntanos qué es Capital Metro. Tú eres vocera de esta organización. Cuéntanos de qué se trata. Sí. ¿Qué hacen? Pues Capital Metro es la agencia de transporte público para el área de Austin y el centro de Texas. Tenemos más o menos 80 rutas de autobuses. También tenemos los autobuses de UT y tenemos una línea de tren también. Muy bien. Y esa es la agencia o el organismo público, digamos, que hace toda la operación del sistema de transporte que por supuesto unos usamos de alguna manera en el autobús o en la bicicleta. Tienen también un programa de bicicletas. Sí, también. El tren ahora también, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos servicio a través de todo el área. Tenemos mucha gente que nos utiliza para ir a la escuela, los estudiantes de AISD o los estudiantes de UT también. Algunos nos utilizan para ir a la tienda, para ir al mandado o también ir al doctor, lo que sea. Si no han viajado con Capital Metro antes, tenemos la página de internet donde pueden buscar información. A veces gente no sabe cómo tomar el autobús, cuál ruta deben tomar o cuánto deben pagar y allí tenemos toda la información en capmetro.org o si no tienen acceso al internet también nos pueden dar una llamada. Por supuesto. Y vamos a incluir tanto la página web como el teléfono en nuestra página de Facebook para que estén ahí al pendiente y que realmente es un servicio que quisiéramos usar más porque además tiene las ventajas de que evitas el tráfico de la gran ciudad que se está convirtiendo Austin con tanta gente, tanto parque vehicular. Claro que es un sistema que debemos aprovechar y que tiene muchas ventajas. Sí, ya es más fácil que nunca usar el autobús. Tenemos ya una aplicación móvil donde pueden comprar sus pases o planificar su viaje. También en muchos de los autobuses tienen servicio de wifi gratuito. Entonces, ahí te sientas, buscas tu email, las noticias, lo que sea, y ya se hace mucho más fácil. Qué maravilla. Aunque tengamos nuestro vehículo particular, hay que probar, hay que conocer el servicio de transporte público. Sí, cualquier fin de semana o algún evento, lo que sea. Y además olvidarnos de pagar estacionamiento. Sí. Y el estrés de estar en el tráfico. Y el estrés del tráfico, exactamente. ¿Qué programas se tienen? ¿Cómo la comunidad puede involucrarse con Capital Metro? Sí, pues es muy importante para Capital Metro estar involucrado en la comunidad. La comunidad es el que toma nuestro servicio. Entonces, es muy importante saber lo que quiere el pasajero, quiere alguien en un vecindario, por ejemplo. Entonces, siempre estamos atendiendo juntas o estamos trabajando muy cercano con la ciudad de Austin, por ejemplo. A través del año tenemos muchos eventos donde participamos y damos información sobre nuestros servicios. Y siempre tenemos información sobre nuestros servicios en nuestra página de internet. Si alguien quiere atender o quiere ir a una junta pública, allí siempre tenemos nuestra información. Muy bien. También, además de eso, siempre buscamos comentarios a través de nuestra línea telefónica. Es 512-474-1200. Sí, ahí tomamos llamadas de lo que sea. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, ahí podemos tomar todas las llamadas. Muy bien. Cuando mencionas juntas públicas, cuéntame como los temas de qué podría ir a gente a hablar o escuchar o opinar. Ajá. Pues, por ejemplo, hacemos cambios al servicio tres veces al año y allí es cuando vemos dónde podemos mejorar el servicio, dónde podemos hacer cambios y allí tomamos comentarios del público. Siempre hacemos una propuesta de lo que queremos cambiar para hacer el sistema más eficiente. Y allí siempre tenemos juntas públicas y allí puede, si quiere hablar sobre la propuesta, puede ir. Si quiere hablar de algo más, también puede ir. Y allí tenemos gente de Capital Mentor para tomar sus comentarios. Y, como digo, hacemos eso tres veces al año. Entonces, siempre hay una oportunidad para dar su comentario. Claro. Por supuesto. Ahora, ¿cuántos usuarios del transporte público tenemos en Austin? ¿Cuánta gente toma el camión o el tren o la bicicleta? Pues, cada año ofrecemos casi 32 millones de viajes cada año. Y cada día sabemos que más o menos 100 personas se están moviendo al área de Austin. Entonces, hay mucha gente buscando opciones de transportación nuevas. Claro. Y, bueno, mencionas también los autobuses de UT, que es un sistema muy importante dentro de la ciudad, porque transporta, pues, toda la cantidad de estudiantes. Y, bueno, quien ha pasado por el centro de Austin sabe perfectamente lo difícil que es estacionarse. Así que, aunque no vayan directamente a la universidad, pues, toda una ruta que se cubre, ¿no? Además de los transportes regulares al centro. Y también tenemos mucha gente que lleva su carro a los lugares donde llamamos Park & Rides. Dejan su carro allí y de allí toman el autobús, tal vez al trabajo, si trabajan en el centro. O también tenemos, tenemos varios lugares de Park & Rides a través de nuestra área de servicio y también es otra opción. Que hay que conocer, por supuesto. Ahora, entre los eventos, bueno, y vamos a platicar porque particularmente de este evento que tenemos este fin de semana y que queremos invitar a la audiencia de EDUCA Austin para que participe, pero que, como que eventos o que programas tienen para la comunidad, para apoyar a la comunidad. Sí, pues, este evento que tenemos este fin de semana lo hacemos trabajando con Whole Foods Market y el Banco de Alimentos del centro de Texas. Y este es el cuarto año que hacemos esta colecta de alimentos. Se llama Stuff the Bus. Que podemos traducir como, llena el autobús. Lleva realmente la comida que uno va a donar a un autobús que va a estar ahí en la tienda. Sí. Y esa es la meta, exactamente. Es llenar el autobús. La meta siempre es rellenarlo completamente. Y estamos pidiendo que nuestra comunidad nos ayude para ayudar al Banco de Alimentos. La temporada navideña es el tiempo de año donde necesitan lo más. Claro. Tienen mucha, mucha gente que necesita en este tiempo del año. Entonces, estamos pidiendo alimentos en caja, enlatadas, y vamos a tener... ¿Podemos llevarlos desde casa? Sí. ¿O hay que comprarlos directamente en la tienda? Tienen las dos opciones. Pueden comprar en la tienda, pero aceptamos lo que sea de comida, de alimentos, como dije, en caja o enlatada. Y vamos a tener el autobús en tres tiendas de Whole Foods este año. Ok. En la tienda Downtown, el Domain, y también en Arbor Trails, que está al sur. Ok. En Mopac y William Cannon. Sí. Para participar y llevar a la familia, que es parte de esta iniciativa para dar el ejemplo a nuestros niños de este apoyo que se da a quienes más lo necesiten. Y como tú mencionas, en esta época de Navidad es cuando más se requiere. Muy bien. Esto va a ser el viernes, sábado y domingo. Estamos hablando del viernes 11 de diciembre. Sí. Sábado 12. Domingo 13. Este fin de semana para que se prepare los horarios, Melissa, para... De 10 en la mañana hasta 6 de la tarde. Ok. Y si quieren llevar alimentos a alguna otra tienda, Whole Foods, que no tiene autobús allí, también pueden llevar. Van a tener cajas en la tienda donde pueden poner los alimentos allí en la caja. Y también vamos a tener una caja de donaciones también en nuestra tienda de tránsito que tenemos en el centro de Austin. Ok. Y también pueden ir allí para llevar sus donaciones. Hay forma de participar de alguna manera. Sí. Económicamente, ahí también tienen la iniciativa para poder participar donando en la caja. Sí. ¿Es correcto? Sí. También hay esa opción. Ya cuando terminan sus compras allí pueden agregar lo que quieran a su total y allí ese dinero también beneficia al Banco de Alimentos. Y todo lo posible va a ayudar bastante. Muy bien. Pues les solicitamos por esta iniciativa que, bueno, realmente en esta época y en todo el año hay que promover la generosidad, el apoyo, la solidaridad con quienes más lo necesitan. Melissa Ayala, vocera de Capital Metro, mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias, encantada. Y encantada de recibirte en próximas ocasiones. Aquí estamos para servir. Sí, claro, claro. Muy bien. Y usted y yo tenemos una cita la próxima semana en esta emisión de EducaOcean. Recuerde que este programa es para usted, para mejorar la información, para darle a conocer todas las herramientas que hay para que se pueda involucrar de una mejor manera en la educación de sus hijos. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana aquí en EducaOcean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!